Un abrazo y un saludo para los amigos, lectores y lectoras de Alcalá hoy. ¡Viva la música! ¡Canta Alcalá! ¡Canta Alcalá! ¡Chanta Alcalá! Alcalá, corazón de humanidad Poesía maestina ¡Alojante ingenio! Alcalá, corazón de humanidad Poesía maestina ¡Pilad del sueño! ¡Arriba! Esa palquita, mira Mientras carra piñada de picuellas y costradas Son sus torres, sus murallas Una historia que consta De fachada y monumentos Sus fuentes y sus conventos Las tapas y los encuentros Del hijo de Don Juan Tal vez esa no es la forma más perfecta de decir lo siento Tal vez pude haberte dado este momento donde tú eres más sincero Pero el tiempo ha prolongado con excusas lo que llevo dentro Sin que sepas que este amor se va extinguiendo y no lo salvan ni los besos Y sé que yo vivía ciego sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin pensar que no podías volver a mí Me fui porque no encontré razones Me juro que a muerte lo intenté Pero al cantarte es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus sueños Las cosas de la muerte lo intenté Pero al cantarte es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin fin Y perdona que una carta fue mi forma de decirte esto Pero tuve tanto miedo de mirarte y confundir mi sentimiento Enseñame el camino que me llevas aquí Enseñame el destino que has tenido algo para mí Enseñame algo para tu cuerpo que estoy sintiendo Enseñame un poquito más de mí Enseñame un poquito más de mí Enseñame a ver en tus ojos y te haré feliz Enseñame a deserrumbres todo lo que te provocas Enseñame un poquito más de mí Enseñame la vida y te daré calor Enseñame Enseñame un poquito más de mí Enseñame un poquito más de mí Enseñame un poquito más de mí Enséñame a seguir sin miedo, enséñame a vivir mi hielo, enséñame, enséñame. ¡Arriba el carajo! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! Y uno siempre empieza a arrimar el hombro cuando el que tiene aquí al lado, o a este, le pase algo. Y la verdad es que creo que es un momento para poder dar las gracias a todos los que han seguido trabajando. Para que pudiéramos seguir con cierta normalidad. Queremos dar un fuerte aplauso a todos ellos, a todos los que siguieron trabajando para que tuviéramos una mínima normalidad. Por favor, un fuerte aplauso para todos ellos. Y cómo no, no podemos olvidarnos de los que se han ido. De los que se han ido en las peores condiciones posibles y de los que se han ido en las peores condiciones jamás recordadas. Tal vez, ni siquiera en las guerras mundiales se ha ido la gente así porque se dirán, bueno, habrán sufrido. Sí, pero sabían a dónde iban, aquí no. Aquí no. Aquí no se sabía. Y creo que somos capaces de tener un recuerdo y guardar ese minutito, salvo a los niños, como es lógico, ese minutito de recuerdo. Y que ellos sepan que deben estar en nuestra memoria. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias. Mi compadre Luis quería decirnos unas palabras. Sí, yo simplemente quería decir que, bueno, esta cuarentena, entre otras cosas, yo he sido uno de los perjudicados, ¿no? Gracias a Dios no ha habido nadie que enfermó, pero sí que esta situación me llevó a dejar la casa, una de las cosas, y me encontraba en una depresión tremenda a causa de no tener el curro. Y, bueno, cuando nos propusieron hacer esto, yo no quería, no me sentía con la fuerza de venir. Y hoy quiero agradecer aquí a Carlos Barroso, al señor Juan Juan Pinoza, que fueron dos de los que me convencieron que estuviera aquí esta noche con vosotros. Es que la vida es eso. Por mucho que pasen las cosas, yo creo que también tenemos que vivir, yo creo que también tenemos que vivir de otra manera a partir de ahora, porque eso va a estar ahí un par de añitos, esperemos que menos, pero sobre todo hay que continuar con nuestras vidas, que arranquen otra vez poquito a poco. Yo también personalmente, también ahora mismo estoy, como muchos de vosotros, en ERTE, pero esto yo creo que también ha sido una vitamina para pensar en positivo, que hay cosas peores en la vida y que hay que seguir para adelante, porque al fin y al cabo nos va enseñando eso, la vida, lecciones, la traslección. Y como decía Luis, había que animar a este compañero, que además es muy buena persona, porque ahí ha estado también detrás nuestra para animarnos, y a Carlos Barroso igual. que la verdad es que yo era un nico cuando los conocí, y han estado también apoyándome a ir desde el principio, sin preguntarme ni siquiera cómo cantan ni nada, confiaron en mí desde el principio en el Kingston, que lo estábamos hablando antes, me invitó en un concierto, y luego a Carlos le daré las gracias también enormemente. Y a estos pedazos de músicos también, un fuerte aplauso, por favor. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver, hay una luz que se ha acabado, ya sé que tu dolor se fue, cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, te escucharé, te escucharé. Pusiste de todo el corazón, y al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero no era de nada, puedo besar todo de ti, amigo, amigo, amigo. Con a ti, mi rito, a la guitarra, señor Javier Aronso. A la batería, grandes, 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 para todos ustedes, un chico, un gran aplauso. Otro de los finales abuelos, el señor Grimby. Y la quepa, la quepa del grupo, la quepa del grupo, con ustedes, Conchi Díaz. Y la quepa del grupo, la quepa del grupo, con ustedes, Conchi Díaz.